Música ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a un nuevo capítulo, buenos días para mí. Son las 7 de la mañana, no ha amanecido todavía, los primeros rayos del sol todavía no han salido. Vamos a arrancar con la fresquita, como ya sabéis nos espera una etapa de 12 kilómetros con una subida muy pronunciada hasta la cima, por eso quiero hacerla con la fresca, porque incluso llevo el agua muy justa hasta la siguiente fuente que es a 4 kilómetros. Problemas para hoy, que solo hay una fuente durante el recorrido y que arranco esta ruta con el 70% de batería. Puede que este vídeo sea más corto porque grabe menos para ahorrar batería. Y espero que hoy carguen mejor las placas solares, porque allá después de todo el día no conseguí sacarle una carga completa. Así pues aventureros, me cargo la mochila y comenzamos esta penúltima ruta. Música Iniciamos pues el camino al siguiente refugio. La ventaja de hoy, que vamos a poder ver amanecer. ¿Me acompañáis? Vamos. Música Música Hasta a puntito de salir. Bueno, voy a hacer uso de una cosa que me traje para este momento, ¿vale? La cámara deportiva. Así es que el resto de este capítulo va a ser grabado con la cámara deportiva. Y el móvil lo guardaremos, ya que la batería del móvil es mucho más importante. Voy a sacar la cámara y a grabar este precioso amanecer en la cumbre de la sierra. Música Música Y diréis, ¿ná qué? Porque no he usado la cámara deportiva antes. Punto número uno, cuesta más cargar. Punto número dos, era solo una opción para cuando me quedara sin batería si ocurría el caso como ha ocurrido. Que tengo la batería justa para pasar el día esperando que cargue las baterías solares. Vamos a iniciar de nuevo la marcha. Vamos otra vez para arriba, que hay que recuperar el tiempo perdido. Que han sido 40 minutos esperando a que saliera el sol. Punto número uno, sigo, arriba, 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 y más arriba. Música Música Veis el paisaje de alta montaña, cómo cambia, ¿verdad? Se nota muchísimo que voy mucho más ligero. Música 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 ¿Qué os parece que pueda ver desde aquí mi pueblo? Música Inna Torá, Villacarrillo, V.D.A. Torre Perogil, Castellar, Sorihuela, y a mi derecha tenga el resto la sierra. ¿Qué os parece esta vista? Aventureros, tengo una buena noticia, como veis por aquí, el camino comienza a llanear ya, y espero que lleguemos a la fuente prontito. ¡Vamos pues! Música Sé que no lo capta mucho la cámara, pero de aquí se ve ya toda la parte de Cazorla, se ve al fondo Sierra Nevada, pero hay mucha contaminación y mucha calima. Se ve Sierra Nevada, se ve Sierra Mágina, y la vista llega incluso a ver Albacete de allí, Calardi Río Mundo. Sin duda alguna, una magnífica fin. Y sigo con manga larga, porque aquí arriba hace mucho fresquito hasta que empiece a apretar un poco más el sol. He cogido el móvil para grabar, porque no sé si se aprecia, pero allí tenemos el pantano del Aguacebas. Se ve desde aquí arriba todo chiquitito. Música Se nota muchísimo que hemos volcado la zona de la montaña, porque la temperatura, aun sin dar el sol, ha cambiado radicalmente. Hace una temperatura mucho más cálida y el aire es templado. Seguimos bajando. Recordaros que cuando lleguemos a la fuente habremos hecho 4 kilómetros y nos quedarán 8 sin agua hasta el refugio. En el refugio hay una fuente a 100 metros, o sea, digamos que está justo ahí. Primero vamos a la fuente del Tejo, que se llama el abrevadero Fuente del Tejo, a recargar el agua y así llevar todo el peso. Música Amor, 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 agua. A partir de aquí cambia el terreno completamente. Volvemos un poco a subir y habrá un tramo complicado en unos cortijos que ha abandonado allá arriba, que es por un camino de herradura por el que se comunicaban ante los cortijos, hasta que volvamos a llanear y bajar al refugio. Por eso me he cargado de agua, voy preparado. Son casi las 9. A por el tramo duro. Aventureros, vamos. Música Música Nos acercamos poco a poco a un punto geodésico al cual nos vamos a subir y al único cortijo de esta zona, ahí atrae otro, pero eso es cortijada, yo creo que es Casa Rural. Nos acercamos al único cortijo habitado de la zona por unos extranjeros. Seguimos. Música Pedazo de macizo de roca, ¿verdad? Hay un trozo ahí del carril que está muy mal. No está apto para un coche ni de lejos. Anoche, mientras estaba en el refugio, pasaron cuatro coches y uno era una furgoneta. Y yo las ruedas que estoy viendo aquí son de turismo, no son de 4x4. Si veo una furgoneta ahí aparcada, pues sabré que de esta gente. Menudo altiplanicie, ¿eh? Menudo páramo hay aquí arriba. Pero ni un animal he visto. Vamos a ver si empezamos a bajar pronto hacia el refugio y nos metemos en la sombreja. Son las 10 aventureros. Aquí se ven las antiguas tierras de labranza, como podéis ver, la pared de piedra para las plantaciones de trigo y la trilla. ¿Veis? Las noticias que tengo es que estuvieran extranjeros en este cortijo, pero oigo voces españolas. Yo soy muy curioso y llevo aquí un rato parado. ¿Son españoles? A lo mejor han dejado el cortijo o lo... Esta gente extranjera o están ahí. Yo lo único que sé es que está la furgoneta blanca que había anoche, que iba con un remorque cargado de materiales y está ahí, ¿vale? Mirad qué vistas tenemos aquí. De la imponente sierra de Cazorla. Hemos visto que dan 5 kilómetros solo, un poquito cuesta abajo, hay en que un par de tramos malos, pero bueno, vamos a por ellos. Como veis, no os engañaba que aquí se acaba el carril, pero para todo el mundo. Y para mí comienza el trepar hasta que volvamos al antiguo camino de herradura, que se ensancha un poco y es un poco más llano. Pero por ahora será senderito. Hay que ver los trozos malos, qué malos son. No es una poca cuesta, ¿no? Ay, qué rápido se me olvida, lo a gusto que iban llanos, ¿eh? Madre mía, oígame usted, señora cabra. Pa' cabra nació. Vamos pa'lante. Como veis, esas formaciones de piedra en línea recta son ya el camino de herradura, ya que no son formaciones naturales. Lo que pasa es que esto no es un camino muy transitado y el camino está muy mal. Tendrían que pasar cientos y cientos de senderitos, ya que yo voy apartando una piedra, el otro aparta otra, y así poquito a poco se despeja el camino. No, tío, es que se me atranca hasta el carro. El camino está muy mal y tengo que ir con cuidadito. Ya veis que el camino se diferencia perfectamente, las dos líneas de piedras, pero es que está fatal. A ver si acabo este trozo y llego al cruce de caminos, porque te la delita. La curiosidad que iba a contar, lo que habéis visto ahora mismo en ese tronco del pino, que he enfocado al pino para que veáis que está vivo y está perfectamente, se llama resiego. Los antiguos moradores de la sierra le hacían un pequeño corte al árbol, el árbol sudaba resina, le prendían fuego y en invierno por el camino, de un cortijo a otro, se podían calentar de vez en cuando, porque da igual la humedad que hubiera en el ambiente, que la resina siempre arde. ¡Vamos por el camino de cabras! Y el problema de las cámaras deportivas es que esta se queda ya sin batería, para que veáis que no salía rentable usarla, pero bueno, a ver que tengo otra batería, a ver cuánto le queda, si creo que debería de estar cargada. Bajar esto, que llevo una hora para menos de 800 metros. Es así. Bajar esto, que llevo una hora para menos de 800 metros. Sí, que solo son 5 kilómetros, hasta el refugio, como pudisteis ver hace un rato, pero esos 5 kilómetros, tarda lo mismo que el resto de kilómetros que ya hemos hecho, por cómo está el carril, por cómo está todo. Para que veáis que nunca hay que fiarse, jamás, porque te pongas 5 kilómetros, o estamos cerca de nuestro destino, pero no. Si no conocéis el camino, tener en cuenta que eso puede ser otra historia. Yo me lo conozco por fuerte y sé a lo que me enfrentaba, y sé que por aquí puedo, por ejemplo, pero en la etapa de mañana, el carro es imposible. Aquí el camino veis que toma ya una anchura más considerable, un ancho de camino mucho más andable, pero igualmente sigue en muy mal estado y con muchas piedras, lo que dificulta mucho la marcha. Pero bueno, se agradece primero la sombre. Me había quedado sin batería y esta tiene dos puntos, a ver lo que dura. Parece el roble boceador de la película de Harry Potter. Me sonaba a mí que todavía quedaba un trecho de subir, decía yo, no puede ser que sea el camino ya neando y bueno. Esta batería también está muy escasa, pero bueno, no queda mucho para llegar al refugio, intentaré grabar lo justo y después con el móvil. Vamos a subir esto, madre mía. Tendrían que poner. Refugio a la zarza. Cinco kilómetros que parecen quince. He parado un poquito aquí en la sombreja, que me ha dejado exhausto la subida. Nos quedan dos kilómetros, son las once y media. A ver si lo hacemos rápido, llegamos al refugio, nos quitamos de la calor. Así es, aventureros, hemos cumplido, son las doce y hemos llegado al refugio de la zarza. Voy a poner las placas al sol, el agua al sol y a bajar a la fuente para tener agua fresquita. Dicho esto, voy a descansar. Punto número uno positivo es que puedo utilizar esas dos botellas de agua. El punto negativo es que aquí había ante una libreta de ruta, de la gente que iba pasando y dejando sus notas y sus cosas, y ha desaparecido. Es que no lo entiendo. ¿Quién se lleva una libreta que era por lo menos así, de gente que había pasado por aquí, que estaba fabuloso para leerle, para echarse un rato y para dejarlo escrito, y también desaparece? Agua fresca, una vez nos contó el pastor de la zona, el dueño de las ovejas que ponemos ahora detrás del refugio, que esta fuente, que él sepa, jamás se había secado. Vamos al refugio y luego cuando caiga el sol ya vendremos a por agua de consumo fresquita porque hoy no nos hace falta lavar la ropa, es el último día, y mañana tiramos con la ropa que tenemos limpia en la cartera. Una ventaja... ¿Creéis que me dejarán descansar esta noche o hará mucho ruido? ¡Vaya vecinos tengo hoy! Bueno aventureros, aprovecho esta última hora de luz, aunque parezca mucha, son las 9 y media. Ya sabéis que las cámaras suben mucho y liso, pero es bastante de noche ya. Así es que hoy finaliza este penúltimo capítulo, estamos en el último refugio, mañana son 14 kilómetros hasta Cazorla, de ahí cogeré un autobús para dirigirme de nuevo al poblado. Mañana ya acaba esta aventura, espero que hayáis compartido conmigo todas las vivencias posibles, he intentado grabarlo casi todo, y mañana va a estar un poco más complicado porque no ha cargado todo, y solo tengo un 40% de batería, la cámara deportiva agotada y mi segundo móvil, que es el que voy a utilizar de reserva para la cobertura, porque sí, tengo un segundo móvil también, así pues aventureros, yo voy a cenar, a dormir y arrancar mañana, como siempre tempranito, para llegar antes de que apriete la calor. Nos vemos en el siguiente capítulo, y para mí, ¡hasta mañana! Un truco cuando tengáis poca luz, es colocar la linterna o bien encima, debajo de una garrafa llena de agua, y tendréis luz, aquí se aprecia mejor, tendréis luz a vuestro alrededor suficiente, aunque veáislo en la ventana, son ya casi las 10. Un truco cuando tengáis poca luz,